Luego de recibir las oportunas denuncias de la comunidad, la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda, Cárder, visitó y evaluó los efectos presuntamente ocasionados por la pequeña central hidroeléctrica Morro Azul en la zona rural del municipio de Belén de Umbría y procedió a suspender el uso del recurso hídrico debido al impacto ambiental ocasionado. Esto dijo Leandro Jaramillo, director de la Cárder. El día jueves recibimos información por parte de la comunidad y medios de comunicación sobre una afectación que se estaba presentando sobre el río Rizaralda, jurisdicciones entre el municipio de Belén de Umbría y Anser Macalves. Allí se encuentra instalada la pequeña central hidroeléctrica Morro Azul, la cual obtiene permisos de construcción desde el 2015 y de funcionamiento desde el 2016. Tiene un procedimiento establecido para ir evacuando los lodos de sedimentación que llegan al sitio, pero se evidenciaron fallas y se dispuso del lodo de manera abrupta, afectando entonces la fauna del sector. Se hizo visita por parte de nuestro personal técnico el día viernes, se desplazaron biólogo, administrador ambiental, hidrólogo y otros funcionarios y efectivamente vimos la perturbación en las condiciones del río, vimos mortandad de algunos peces y se tomó la decisión de suspender el uso de agua para la central hidroeléctrica. En este momento no se puede generar energía en el sector y ya ellos harán sus descargos y se entran en un proceso sancionatorio también. Según los habitantes de la zona, las aguas comenzaron a bajar llenas de lodo y arrastrando todo a su paso, generando afectación en vegetación y mortandad de peces. Y es que el hecho se presentó por el vaciado del embalse para el mantenimiento de las rejas de las bocatomas. No se levantará la suspensión hasta que la empresa cumpla con las obligaciones que se impongan mediante acto administrativo. Es injusto lo que hacen las grandes empresas, las empresas extranjeras. Es injusto como acaban con una cantidad de pescados en el río Rizaralda. Todo por unas simples empresas extranjeras que hacen con nuestro lindo Colombia lo que a ellos suena mal pero es la realidad, se les da la gana. Es triste ver cómo joden al campesino, cómo lo ultrajan las grandes entidades del Estado y a unos delincuentes abusivos como estos, para ellos no hay nada, para ellos no hay sanción, para ellos no hay nada. Mire las aguas del río Rizaralda, mire qué tristeza.